Si soléis beber bebidas energéticas, os gustan y os queréis ahorrar unos dineros, recordad que en el link de este vídeo podréis encontrar un enlace hacia ZDrinks y con el código MIWELL podréis conseguir un descuento adicional en el vídeo. ¿Dónde, tío? ¡Ah, ya me apuntó! Hay dos dentro. Sí, uno ha muerto, otro Z. Back dentro, ¿no? Joder, menos mal recarga rápido la escopeta, porque la finca casi se me levanta en la cara. Back en garaje, creo. Capcom, go, Capcom, go, 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 don't kill him. ¿Está en el pit? En el ping, 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 en el ping. Bop, unagradis! Joder, tío, me olvidé una mierda. Up shows B boys. Y entrevistes b rollstraines. Ya está, alguna bala le dará, ¿no? El Bac solo juega así o no vale para ti. Tuviste en el tid. No se puede dejar aquí más que nada más que nada más que todos carvemos al pingいた. Coño, me ha matado a alguien. Dirt, dirt. Joder, salía. He matado a alguien de arriba. Inside. Bro, es Maverick aquí conmigo. No, no, no. Cominé. No, no, no. No, no. Hatch, 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 hatch. Hatch, get your notch. You gonna sit? You gonna sit? Jorning. Vale. Si, les dejo los guiris que te lo digan porque sigo. Hatch, hatch. Hatch, hatch, hatch. Hatch, hatch. Hatch, hatch. Me cago en la puta ¿Por qué me ciega esa última flash, tío? Si no me ciegan las dos anteriores Está debajo del agua Ah, blue Me ha quitado los Capcans, que Ya empezamos con las flashes atómicas Puta madre, le he apuntado tarde Nada, blue Blue dead, swap Ya podrían zampar Capcans S4, Kai No, se mueve No, que pena Idiot Tu barrao Tu barrao y Kai Lo bueno es que soy muy ebrio Soy un ebrio feliz No soy de esos que se ponen a pelear y esas cosas Ya, yo igual Yo soy super feliz cuando me borracho A ver Está arriba No sé quién es tu barrao Voy a empujar un poquito Muerto Es que tu barrao en garaje es basura A ver, la agarra Si la veo ¿La puedes dronear? Vale, hay una abajo Si, pero Fara, está el Vale, vale La veo No, no la veo Ya, ¿puedes abrir? Cura abajo, cura abajo La abramos Ok, we are garage, guys Is bridge We can flan I need a payment I'm here, guys We have We need to plan Mató? Ah, no Are you in or not? ¿Me tiene AC4? Vale, está aquí el último Rojas ¿Cómo habla el japonés Sofía? Tranquilo A ver Si me la prendo Hemos cagado, ¿eh? ¿Dónde está ese palo? No El top gate es abierto La El de El top gate es abierto El número Capcans, en atrás, cuida Cuidado ¿Puedes escucharte? Es de atrás Cuidado con los capcans Cuidado, capcans Recuerda Oryx fue también robado. Qué desastre, ¿no? ¿Cuándo van a regresar los Teehans? Jamás. Eso ya no vuelve. Lo han cambiado por lo de las Sias. O sea que ya no... Tío, ¿quiénes sois? ¿Tú eres Leon? Ahí hay doble Kapkan en esa puerta doble, ¿vale, Ivana? ¿Hay uno en jaula? ¿Miko? ¿O qué? ¿Pero qué es así? ¿Qué ha sido eso? Eso estaba hecho. A ver si puedo ir para allá primero. Y ahora vamos, mientras quitáis la barra. Bueno, Sky, igual está abajo. Habría que mirar. ¿Qué tal va la apertura anal? A mí me va a hacer el truquito. ¿Abro ya? Sí, ¿no? ¿Kaizo está muerto? Ah, que hay una mira ahí. Está faseada, ¿no? Pobreza es malísima por el caso. No tiene que ver una mierda. Vale, 84 flashes. De enero, en principio. Es que me tienen que confirmar. Porque igual me voy a... Andorra. A ver si me... Si me compro una casa y me independizo ahí como youtuber. No, igual me voy a Andorra. Y... Ok. ¿Cuál es el truquito? ¿Qué empileo? ¿Cuál es el Stripflap? ¿Cuál es el truquito? 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 ¿Conocí? ¿Cuál es el truquito? es que no sé por qué estamos yendo por esta pava tío, somos retrasados es que no sé por qué le hago caso a la guiris, se le deja ahí, se queda uno cortando y ya está en Andorra no hay nada que hacer, voy a ver a un amigo y a esquiar dicen que si en Andorra juegas al pillar tienes que tener cuidado de no salirte del país es muy pequeño, yo ando raído varias veces porque de pequeño fui dos veces para allá bueno de pequeño, con 16 años, 15 años, luego volví a ir con hace un par de años después de la pandemia, el 2021 creo que fui y en principio vuelvo a ir este año cuando fui con 15 o 16 años ni idea porque me llevaba ni tal pero este año, este 2021 que me he movido yo por el país, en dos días te has aprendido el país es enano, es enano, es como Luxemburgo, he estado también en Luxemburgo, Luxemburgo es enano en un día lo ves el país entero, es ridículo hay noche a ver si me da tiempo ¿por qué no puse en garaje si está zami baneada? es que no entiendo nada han bricheado este ángulo es que es una barbaridad tío, da igual lo que falle es que lo matas siempre está afuera de la ventana del server alí muerta quien falta? pues el de construcción y... estoy en el pie no el otro a la derecha no, contigo apelógame dímelo pero es muerto, es muerto no es Fox Es que no sé el fondo, no sé si está hablando así. Es que no lo digo. ¡Ay, qué pena!